Trabajadores de petróleos de Venezuela marcharon desde las instalaciones de PDVSA La Campiña hasta el Palacio de Miraflores para celebrar y hacer entrega de la Convención Colectiva, instrumento que otorga significativos beneficios laborales a más de 83 mil petroleros. Nosotros somos trabajadores de petroquímicos del complejo Ana María Campos que venimos a decirle a Nicolás Maduro que estamos con él porque Hugo Chávez se apareció en petroquímicos dándonos la mano amiga a todos los trabajadores y reivindicó al trabajador petroquímico como nunca antes. El contrato establece un aumento de 143% del salario y un 85% de incremento de la tarjeta de alimentación. También contempla construcción de viviendas, planes de salud, educación y adquisición de electrodomésticos para los trabajadores. Una contratación colectiva excelente, maravillosa que cubre nuestras expectativas y bueno apoyando también este gran logro que ha tenido la revolución en estos 17 años continuos de éxito, de mucho empuje. El ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, entregó el acta de la Convención Colectiva al jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien más tarde firmaría y daría legitimidad.